¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 28 de junio de 2018 y esta es la información. Determina el Tribunal Electoral de Tlaxcala que la propaganda del gobierno del Estado se realizó hasta antes del inicio de la campaña electoral. El domingo 1 de julio se realizará la elección más grande de la historia y hoy haremos un recuento de los cargos que estarán en juego. Realizará la Profe Cooperativo de Verificación para evitar que prestadores de servicios sorprendan al turismo durante el periodo vacacional. En los deportes México, Suecia, Brasil y Suiza, los nuevos invitados a octavos de final en la Copa del Mundo. En Información Nacional, llama el presidente Enrique Peña Nieto a los mexicanos a ejercer su voto el próximo 1 de julio. Y en Información Internacional, vuelan drones con glifosato contra narcocultivos en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, jueves 28 de junio. Nos vemos mucha información. Muchas gracias a los que nos están siguiendo esta mañana a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan o La Señal de Tlaxcala Televisión. En Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala, una red social que nos permite estar en contacto con usted, conocer sus saludos, sus comentarios. En Twitter también subimos información. Ahí estamos como arroba tlaxcala ahora. Y finalmente a mí me puede encontrar en la cuenta arroba noticiascarlach. Vamos a iniciar con muy, muy buenas noticias, por cierto. Vamos a ver este promocional. Ahora Noticias y Buenas Tardes Tlaxcala te invitan a ver al cantante del momento, Carlos Rivera en el Auditorio Nacional. Disfruta de los grandes éxitos desde Tlaxcalteca de fama internacional. Mantente al tanto de nuestras emisiones y redes sociales si quieres ser uno de los ganadores. Recuerda, Ahora Noticias y Buenas Tardes Tlaxcala tienen tu pase para disfrutar de Carlos Rivera en el Coloso de Reforma. Bueno, y les recuerdo que participar y ganar es muy fácil en la primera y en la tercera emisión de Ahora Noticias. También en el programa Buenas Tardes Tlaxcala haremos una trivia. Y la primera persona que responda correctamente a la pregunta en la transmisión en vivo en Facebook del Sistema de Noticias Tlaxcala. Y en los comentarios, ahí es donde deben de responder. También a través de la línea telefónica, en el teléfono 466-1547, pues se harán acreedoras a un pase doble para ver a Carlos Rivera en el Auditorio Nacional. Es decir, que habrá dos ganadores por cada emisión. Más adelante ya le diremos cuál es la trivia del día de hoy. Siete de la mañana con 48 minutos. Nos acercamos ya al domingo 1 de julio y precisamente el Tribunal Electoral de Tlaxcala determinó que el gobernador Marco Mena no infringió la ley electoral. El Tribunal Electoral de Tlaxcala determinó en sesión extraordinaria como inexistentes las supuestas violaciones a la legislación electoral por actos de propaganda gubernamental por parte del gobernador Marco Mena al anunciar un programa de becas el pasado 3 de mayo. De acuerdo con el presidente de esta instancia, Luis Manuel Muñoz Coautle, al corresponder al ámbito local, aún no iniciaba el periodo de suspensión de promoción de programas sociales por motivo de la elección en Tlaxcala. El aspecto temporal en este caso a mí me parece cobró una relevancia muy importante para poder determinar lo que en el caso se está determinando o proponiendo más bien que es sobre la existencia de las direcciones denunciadas. Esta es la razón esencial por la cual también me pronuncio a favor del proyecto. Además, por ser un asunto local, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el acto reclamado no era de su competencia. Tal vez entiendo que esta circunstancia es la que provoca que el partido denunciante haga denunciante de la instancia federal y no local por una razón muy sencilla, no habían iniciado las campañas locales, por lo tanto la previsión constitucional para los efectos de la legislación local no se habían actualizado. De esta manera, si la Sala Especializada dice que no es competente para conocer de este tema, y lo remite a esta instancia local. Referente a la denuncia presentada por actos anticipados de campaña en contra del candidato a diputado local por el Distrito 7, Enrique Padilla, se determinó que no se cometió algún acto violatorio. Me parece que no viola ningún tipo, ninguna disposición y menos de orden electoral. Tomando en cuenta que este acto de información tuvo lugar el día 3 de mayo, es decir, previo a la prohibición que tienen todos los servidores públicos de sostener sus campañas de difusión, que es cuando inician las campañas y en este caso fue el día 29 de mayo. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. En más información, Sergio Hernández Guarneros, candidato de la Mega Alianza a diputado local en el Distrito 2, refrendó el compromiso de trabajar en favor de los sectores vulnerables en Tlaxcum. El candidato de la Mega Alianza a diputado local en el Distrito 2, Sergio Hernández Guarneros, refrendó el compromiso de trabajar en favor de los sectores vulnerables en su cierre de campaña que se realizó en el municipio de Tlaxcum. Tenemos que apoyar a nuestra gente de la tercera edad. Va por ustedes, va por gestionar el doble del beneficio que reciben a través de SEDESOL. Va por los jóvenes, va por los niños, va por la gente que tenga alguna discapacidad diferente. Y va por todos ustedes. Simpatizantes y liderazgos locales de Atlangatepec, Tetla y Tlaxco, manifestaron su apoyo al candidato a diputado federal en el Distrito 1, Mariano González Aguirre. Porque nosotros no venimos a prometer, venimos a comprometernos a trabajar junto con ustedes, a luchar hombro con hombro, a ir a hacer las gestiones con el gobierno del estado y con el gobierno federal para que tengamos respuesta a nuestras necesidades. Y es lo que vamos a hacer, es el compromiso de los candidatos de la coalición Todos por México. Al agradecer las muestras de apoyo durante la campaña, los candidatos de la coalición Todos por México al Senado, Anabel Alvarado y Florentino Domínguez, invitaron a reflexionar el voto. Edith López, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. ¿Cómo se encontrará el clima ya en las próximas horas? Nuestra compañera Islet Lira nos informa como cada mañana. ¿Cómo estás, Islet? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Buenos días para todo nuestro público de Ahora Noticias, que nos escucha en radio y también nos ve por televisión. ¿Mejora el clima para este día? Se prevén mejores condiciones, sin embargo, se mantendrá el potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional, también en el estado de Tlaxcala. Para el fin de semana se prevé un sábado un poquito más agradable. Bueno, pero no confiarse, llevar un paraguas. Sí, hay que salir bien preparados de casa, ya que continuarán las lluvias potenciales gran parte de esta tarde. Muy bien, Islet, adelante. Vamos con la información del clima para este día en nuestro país. Para ello ya tenemos nuestra imagen satélital en pantalla. Podremos apreciar que los canales de baja presión al interior de nuestro territorio nacional así como el avance de la onda tropical número 9 continuarán afectando y generando nubosidad así como ingreso de humedad al interior de nuestro territorio. Esto favorecerá las lluvias torrenciales principalmente para el estado de Chiapas que es el que se verá más afectado el día de hoy. También en el norte, en la península de Yucatán, se desplaza la tormenta tropical ya denominada Emilia. Esto no afectará a nuestro territorio, sin embargo, se estará monitoreando en las próximas horas. Ya lo puede usted apreciar. También hay una zona de inestabilidad en las costas del Pacífico y el ingreso de una nueva onda tropical en la península de Yucatán favorecerán los nublados al norte, al centro y al sur de nuestro territorio. Esto ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el norte con baches de viento que puedan superar los 30 kilómetros por hora así como también acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en gran parte del territorio. En el centro de nuestro país, en la Ciudad de México, se espera el cielo nublado la mayor parte del día. Una mañana con cielo despejado, el sol brillando hacia el mediodía con un ambiente cálido, con una temperatura máxima de 24, mínima de 14. Lluvias con intervalos de chubascos por la tarde para la Ciudad de México y posibles granizadas. En el Estado de México, también se espera el cielo parcialmente nublado por la tarde, despejado por la mañana hasta después del mediodía. Una temperatura agradable la mayor parte del tiempo con una máxima de 24, mínima de 10 y se mantiene el potencial de lluvias puntuales por la tarde. Para el Estado de Hidalgo, también se espera cielo nublado la mayor parte de este día, despejado hacia el mediodía con un ambiente cálido, una temperatura máxima de 22, mínima de 11, tormentas torrenciales por la tarde, acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica. Para el Estado de Puebla, también se prevé cielo despejado por la mañana hasta después del mediodía, ambiente cálido la mayor parte de este jueves. Una temperatura máxima de 24, mínima de 12 y también se prevén lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo por la tarde. Estas lluvias son tormentas con intervalos de chubascos por la tarde y gran parte de la noche. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala nos espera un cielo despejado por la mañana con ambiente cálido hasta después del mediodía. Una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 11, potencial de lluvias con intervalos de chubascos por la tarde que pudieran venir acompañadas de granizo como la tarde de ayer miércoles. La información detallada al interior del Estado de Tlaxcala. Más adelante con toda la información. Carla, muy buenos días. Muy bien, Aisled. Más adelante contigo. Gracias. Buenos días. Vamos a la información nacional. Hizo un llamado el presidente Enrique Peña Nieto a acudir como mexicanos a votar el próximo domingo. El próximo domingo, más de 89 millones de mexicanos tendremos la oportunidad de ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia, el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18 mil cargos estarán en disputa, incluyendo el de presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales, y ayuntamientos. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. A partir de mañana, comienza un periodo de tres días en el que los ciudadanos podremos reflexionar sobre las propuestas que nos han planteado las y los candidatos. Tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos y tomar una decisión sobre quiénes serán nuestros gobernantes durante los próximos años. La fortaleza de las instituciones electorales que hemos construido a lo largo de décadas nos permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro. Recordemos que cada voto cuenta. Hagamos el próximo 1 de julio una verdadera fiesta de la democracia. Vamos al mercado cambiario en este jueves hoy en Ventanillas Bancarias el dólar a cómo se encuentra bueno pues a la compra 19 pesos con 65 centavos a la venta en 20 pesos con 45 centavos en tanto que el euro según estas mismas Ventanillas Bancarias el día de hoy su precio a la compra 23 pesos con 27 centavos a la venta en 23 pesos con 29 centavos información que puede ser de su utilidad en este jueves. Pepe Hernández el señor de los deportes como cada mañana está con nosotros. ¿Cómo estás Pepe? Buen día. Hola Carita ¿Cómo estás? Muy buenos días me da mucho gusto saludarte sobre todo ya en esta primera emisión de Ahora Noticias con los detalles por supuesto de lo acontecido el día de ayer en el mundo de Rusia 2018. Muchas emociones pero hay que tener en cuenta lo que viene hay que concentrarnos lo digo como si fuéramos parte de la selección. Sí efectivamente Carita bueno pues es que todos estamos apoyando nuestra selección mexicana todos somos uno cuando se trata de la Copa del Mundo y efectivamente pues avanzamos ya a los octavos de final vamos contra Brasil un partido bastante difícil que se va a jugar el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muy bien adelante con esta información. Gracias Carla Auditorio vamos a arrancar ahora deportes efectivamente tenemos ya 4 nuevos invitados a los octavos de final el día de ayer se clasificó por parte del grupo F México y en primer lugar Suecia además de que Brasil también lo hizo y el caso de Suiza quién va contra quién y cómo se prepara sobre todo Brasil para enfrentar a México y cómo tuvo su clasificación aquí le presentamos los detalles. Brasil derrotó 2-0 a Serbia el miércoles en Moscú y se clasificó a los octavos de final del mundial como líder del grupo E Paulinho anotó el primero para los pentacampeones del mundo a los 36 minutos tras un gran desmarque y una asistencia de su compañero en el Barcelona Filipe Coutinho en el complemento al minuto 68 Thiago Silva marcó de cabeza luego de un córner lanzado por Neymar en el otro partido de la llave Costa Rica ya eliminada consiguió el empate 2-2 con Suiza Blerim Tsemaily anotó para los helvéticos al minuto 31 y Josip Drimich al 88 pero los ticos empataron en dos ocasiones primero por medio de Kendall Watson a los 56 minutos y luego gracias a Brian Ruiz en el complemento Brasil que terminó con 7 puntos enfrentará el lunes a México en Samara por el pase a cuartos de final mientras que Suiza se medirá ante Suecia el martes en San Petersburgo bueno Carlita pues este será el rival del tricolor Brasil y por supuesto más adelante ya en la segunda parte de la hora noticias analizaremos todas las llaves y por supuesto el partido de la selección mexicana bueno pues ya el 2 de julio un día después de las elecciones efectivamente Carlita para que estemos bien pendientes sobre todo porque yo creo que México le puede ganar a Brasil y por qué no llegar a este quinto partido bueno pues sí vamos a estar pendientes gracias Pepe más adelante contigo gracias buenos días buen día hacemos una pausa muy breve la invitación a que se quede con nosotros a que se sume falta la trivia falta mucha información no se vaya regresamos más adelante se conmemoró el día internacional de la sordoceguera discapacidad de la que hoy la hablaremos presenta en el cartel de la corrida de toros en el marco de la feria anual de San Pablo Citlaltepec en la sección espacio vital conoceremos el compromiso de alumnos del COVAT 11 para contribuir a la forestación de la institución y su entorno son las 8 de la mañana con 3 minutos estamos de regreso ya con la información internacional volaron drones con glifosato contra el narco narco cultivos también en Colombia Colombia reanudará las aspersiones con glifosato usando drones así lo anunció el martes el gobierno un día después de que Estados Unidos denunciara el aumento de narco cultivos estas aspersiones fueron suspendidas desde octubre de 2015 por potenciales afecciones a la naturaleza y a la vida humana los campesinos han alegado daños a sus huertos y en el agua incluso Colombia debió llegar a un arreglo con Ecuador para evitar una demanda internacional por el impacto de las aspersiones en la frontera tres meses de incertidumbre llegaron a su fin los tres periodistas ecuatorianos asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC fueron homenajeados en Colombia la noche del martes un día después de que se confirmara la identidad de los cuerpos los cadáveres que habían sido recuperados el jueves por la policía de Colombia en una zona selvática corresponden a los del periodista Javier Ortega el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comencio de Quito El presidente filipino volvió a generar polémica esta vez por haber calificado a Dios de estúpido El mandatario se preguntaba por qué crearía a Adán y Eva y luego los sometería a la tentación La afirmación causó molestia en un país donde se estima que el 80% de la población profesa la fe católica y se suma a la larga lista de insultos que ha proferido el mandatario contra líderes mundiales e instituciones desde que llegó al poder hace dos años Un policía sufre un malestar y cae al piso Pero pronto Poncho llega al rescate Este perro policía especialista en detección de explosivos le aplica masaje cardíaco e incluso le toma el pulso El video publicado por la Policía Municipal de Madrid muestra al CAN salvando a la gente durante una simulación de reanimación Su intención era mostrar a los niños de una manera simpática y visual como se hace un masaje cardíaco Pero es solo un simulacro El entrenador le enseñó a imitar los gestos Las autoridades aclaran que Poncho no está capacitado para salvar vidas 8 o 6 de la mañana Vamos a información de nuestro estado Diputados del Congreso local determinaron entregar el premio Miguel Enelira al periodista Juan Ramón Nava con más de 20 años de experiencia profesional El comunicador Juan Ramón Nava Flores recibirá el próximo 29 de junio en sesión extraordinaria del Congreso del Estado la presea Miguel Enelira como reconocimiento al mérito periodístico Los integrantes de la Comisión Especial de Diputados cumplirán con la entrega de este reconocimiento en el marco de la celebración del Día del Periodista Las trayectorias de los siete candidatos para recibir la presea fueron evaluadas por los profesionales Gabriel Castillo Pérez Luis Alberto García Castillo y Sergio Vique Madariaga cuyo veredicto fueron dos menciones para Nava Flores con el objetivo de recibir el reconocimiento por la trayectoria de más de dos décadas quienes fungieron como jurado calificador reconocieron el trabajo realizado por el candidato propuesto por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala en los diferentes medios de comunicación que se ha desempeñado en el ámbito local y nacional Cabe señalar que en la convocatoria también participaron los comunicadores Ricardo Escobar Flores José Antonio Sagasti Redondo Judit Soriano Laura García Espinosa Araceli Sánchez Cante y Mirza Cedillo Toriz Diana Zempualteca Ahora Noticias En otros temas le presentamos datos interesantes en el marco del Día Internacional de la Sordo Ceguera conmemorado ayer miércoles La Sordo Ceguera es una discapacidad que afecta las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma requiere de servicios especializados personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación cada 27 de junio se celebra el Día Internacional de la Sordo Ceguera para concientizar sobre este padecimiento al respecto la licenciada en Educación Especial Hermelinda Romero explicó cómo se inicia esta atención con los niños La atención que se les brinda a estos niños es brindándoles un sistema alternativo de comunicación y bueno la forma en que se les enseña es a través del lenguaje de señas pero como no no lo ven entonces el lenguaje de señas se tiene que colocar la mano con la seña en la mano del peque para que así lo pueda sentir entonces trabajamos el alfabeto por ejemplo si esta es la A yo le pongo la A en su mano para que él pueda sentir la posición en Tlaxcala el porcentaje de personas con esta condición es casi nula ya que existen pacientes que son sordos o que son ciegos y no carecen de ambos sentidos la educadora especial refirió que la pérdida de habilidades sensoriales con la sordo ceguera de un niño limita la comunicación con su entorno y por lo tanto su aprendizaje pero cuando se atiende al pequeño a temprana edad desde los 45 días de nacidos entonces ellos empiezan a recibir la estimulación a través de los sentidos que le funcionan y aparte los que no pues entonces se utilizan los otros que le restan para que pueda tener una comunicación para que pueda ser independiente y para conocer sobre la atención de este sector Hermelinda mostró al equipo de Ahora Noticias cómo es que estos niños inician con la identificación de algunas letras pero como no lo pueden ver no lo pueden percibir entonces se trabaja en la palma de la mano por ejemplo esta señalización es la la E la I la O y la U para que el niño la pueda percibir entonces la A se va a colocar en su mano y se le va a decir siente esta es la letra A entonces para que el niño la vaya conociendo lo mismo cada una de las señas que se utiliza se le van trabajando en la palma de la mano para que él las pueda percibir Ahora Noticias Belén Rodríguez La Secretaría de Salud capacitó a personal médico y de enfermería en reanimación neonatal con el objetivo de fortalecer la atención a los recién nacidos en el momento del parto y disminuir la presencia de patologías neurológicas en los bebés el personal de la Secretaría de Salud participó en el curso taller ayudando a respirar a los bebés el cual promueve el aprendizaje para evaluar las condiciones del recién nacido y establece una atención de rutina para que en caso de ser necesario el bebé reciba estimulación y apoyo en su respiración con esta capacitación se busca dotar de herramientas al personal para atender a las mujeres embarazadas ante cualquier situación de emergencia brindar una adecuada reanimación neonatal y motivar a los recién nacidos a respirar adecuadamente por medio de técnicas específicas y bueno pues antes de continuar queremos agradecer a las personas que han estado llamando han estado escribiendo por obtener estos boletos para ver a Carlos Rivera en el Auditorio Nacional a quienes participaron en la trivia de ayer en la primera emisión de Ahora Noticias para obtener un pase doble para el concierto de Carlos Rivera bueno les agradecemos las llamadas a Edith Sánchez Sarai Melo Hugo Melo Verónica Mariana Mesa y Lisbeth Ortega por medio de Facebook agradecemos a Gabi Zannab a CGSC Sarai SG Diana G. Ortega Luna Huesca Shunrey Medina Salgado Diana G. Ortega Ana Alondra Rosete Cortés Arely Mendoza Zavala Charly Molina Luis Vicente Melo Mine Muñoz Eri Melo Silvia Guerrero y Niña U. Mala bueno pues estos son las personas que nos escribían pero ahora sí ahora sí queremos decirles que la pregunta del día de ayer fue la siguiente antes de ser cantante a qué se quería dedicar Carlos Rivera la respuesta correcta es sacerdote ya que estudiaba en un colegio de monjas y pues sintió que el sacerdocio era su vocación cuando concluyó la primaria ingresó a un seminario pero se dio cuenta de que su camino no era ese sino el de la música y los ganadores de esta pregunta de la trivia del día de ayer son Ángel Montiel que participó por la vía telefónica Ángel Montiel ganador y también por Facebook ganó Diana SZZ a ambos muchísimas felicidades para que puedan ya pues ver disfrutar del concierto de Carlos Rivera en el Auditorio Nacional la trivia de esta mañana queremos que usted se ponga pues muy trucha si es que es riverista la trivia de esta mañana por un pase doble para el concierto de Carlos Rivera en el Auditorio Nacional es la siguiente ¿cuánto ganó Carlos Rivera? ¿cuánto ganó Carlos Rivera por su primera contratación? su primer sueldo básicamente ¿cuánto? ¿cuánto fue? desde este momento ya puede participar recuerde que gana la primera persona que conteste correctamente en el Facebook del sistema de noticias La Escala en la transmisión en vivo en este momento ahí en los comentarios ahí conteste usted ya mismo y también la primera persona en responder correctamente a través de la línea telefónica márquenos ahorita si sabe la respuesta 46 6 15 47 recuerde que no participan los mensajes privados y que si usted pues tuvo la fortuna de ser ganador en un pase doble ya en anteriores trivias bueno en automático ya no participa en las siguientes trivias hay que dar oportunidad a más fans de Carlos Rivera de poder asistir al Auditorio Nacional los ganadores los daremos a conocer en nuestra tercera emisión de mañana y bueno los boletos nos entregamos el próximo viernes mañana mañana mismo síganos porque estaremos dando la respuesta correcta y también a los ganadores 8 de la mañana ya con 14 minutos es momento de conocer la información clima para este jueves en el estado de Tlaxcala una mañana soleada y cálida nos depara para este jueves el clima cielo despejado hasta después del mediodía no te confíes continuarán los nublados por la tarde y las lluvias así que sal muy bien equipado de casa antes de realizar tus actividades por la tarde una temperatura máxima de 22 grados para hoy la mínima será de 11 grados Celsius y se mantiene el potencial de lluvias con intervalos de chubascos por la tarde en todo el estado de Tlaxcala de Tlaxcala al norte de la entidad en Tlaxcala Tlaxcala Tlancatepec Emiliano Zapata y la región se espera también cielo despejado por la mañana ambiente cálido sin embargo el descenso marcado de la temperatura por la tarde y parte de la noche lluvias puntuales fuertes máxima de 21 mínima de 9 grados para esta región principalmente por la noche se sentirá el descenso de la temperatura en Calpulalpan Cuello Tlipan y la zona cercana se espera también cielo despejado por la mañana ambiente cálido y soleado para el mediodía una temperatura máxima de 22 mínima de 9 grados también descenso de la temperatura en esta zona y continuará el potencial de tormentas fuertes también en esta región de nuestro estado al centro en Tlaxcala Apisaco y los municipios que estamos cercanos se espera una mañana con cielo despejado y soleado ambiente cálido hasta después del mediodía nublado por la tarde máxima de 21 mínima de 9 grados y también nos espera lluvias puntuales fuertes por la tarde y un poquito parte de la noche al oriente atención en Guamantla el Carmen Teca Xquitla Coapiaxtla y la región se espera cielo despejado por la mañana nublados por la tarde un ambiente cálido máxima de 22 mínima de 10 bancos de niebla matutinos principalmente para Xitlaltepec y Coapiaxtla y se mantiene el potencial de tormentas con intervalos de chubascos y posible caída de granizo en esta región al sur de nuestro estado en Ixtacuixla San Pablo del Monte Zacatelco y los municipios cercanos cielo nublado la mayor parte del día con algunos despejados para el mediodía un ambiente cálido máxima de 23 mínima de 11 grados centígrados y se esperan también lluvias puntuales fuertes por la tarde en esta región toma precauciones y conduce con precaución te recuerdo mis redes sociales en Twitter arroba y bájale dos rayitas una breve pausa y continuamos 8.19 de la mañana ya estamos de regreso en una entrega pasada sobre esta sección de espacio vital le presentamos lo que están haciendo los jóvenes del Cobat para integrar en sus agendas educativas temas del cuidado del medio ambiente hoy vamos a conocer lo que están realizando los jóvenes del Cobat 11 en Panotla en la entrega anterior de espacio vital te presentamos uno de los proyectos integradores en el plantel 01 de Tlaxcala hoy hablaremos de cómo los estudiantes del plantel 11 en Panotla incorporan a su salud y agenda educativa la forestación de áreas naturales la forestación es una manera de cuidar el hábitat y evitar que las especies vegetales o animales se pierdan por el accionar del hombre los árboles naturalmente captan el dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis y lo usan para formar carbohidratos utilizados en la estructura de la planta además liberan oxígeno como subproducto para beneficios de los seres vivos por estas razones los estudiantes del plantel 11 en Panotla desde el primer semestre tienen entre sus actividades académicas plantar un árbol el cambio de mentalidad al reflexionar sobre la importancia de plantar un árbol es tal que los jóvenes bachilleres participan en reforestaciones masivas no solo es para obtener un 10 al final del curso lo hacen por el compromiso con su escuela con su medio ambiente afirma Manuel Lucas Sánchez docente de la institución dentro de este procedimiento de trabajo que se tiene del enfoque por competencias se han logrado muy buenos resultados en cuestión de reforestación del cuidado de las áreas verdes de los planteles Carlos y Jesús alumnos de sexto semestre afirman que plantar un árbol es una obligación para cuidar el planeta la reforestación algo importante ya que precisamente por la falta de eso hemos tenido muchos problemas en el ambiente la contaminación exceso de calor muchas circunstancias que caen por falta de la forestación así como nosotros experimentamos y convivimos nos comunicamos nos relacionamos también es algo bueno porque ya que lo que son los meses de enero abre el de cada año aproximadamente es cuando la gente ocasiona incendios y bueno se pierden grandes hectáreas de árboles y bueno está bien que nosotros reforestemos porque pues ayuda ayuda al ambiente la directora de este plantel Adelaida Mejía comentó que en el proyecto se integra el cuidado a la salud porque esta también depende de un entorno saludable el hablar del cuidado de la salud implica también el cuidado del medio ambiente toda vez que nos pues vivimos en un espacio donde seres vivos tanto flora fauna estamos en contacto día a día y para eso se requiere pues mejorar esos hábitos esa cultura del cuidado de la salud y del medio ambiente estas solo son dos contribuciones de jóvenes que sin duda replicarán en casa y que el cuerpo académico fomentará en los alumnos de nuevo ingreso el COVAD 11 no es un lugar de aprendizaje académico solamente es el lugar donde valoran la importancia de contribuir para conservar el planeta nuestro espacio vital con imágenes de Raúl del Razo edición Raúl Ocarro Belén Rodríguez ahora noticias vamos a la información que tiene que ver con el proceso electoral que se estará eligiendo el domingo bueno el 1 de julio se realizará la elección más grande de México pero por qué se ha denominado así estos comicios vamos a la siguiente nota el 1 de julio se realizará la elección más grande de México pero por qué se han determinado así estos comicios pues es que durante este día se elegirán más de 3.400 cargos a nivel federal se van a definir 629 cargos son los siguientes un presidente de la república 128 senadores de estos 64 son por el principio de mayoría relativa 32 por el principio de representación proporcional y 32 bajo el término de primera minoría también se renuevan 500 diputados federales 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional al igual se elegirán 8 gobernaturas en Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla Tabasco Veracruz Yucatán y una jefatura de gobierno en la ciudad de México 972 diputaciones locales en el caso de Tlaxcala serán 15 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 10 por representación proporcional también se elegirán 1.596 presidentes municipales 16 alcaldías 1.237 concejales 1.664 sindicaturas 12.013 regidurías 19 regidores étnicos en el caso de juntas municipales se definen 24 presidencias 24 síndicos y 96 regidurías solo Baja California Norte y Nayarit no tendrán elecciones locales mientras que Jalisco Guanajuato Puebla Morelos Tabasco Chiapas Yucatán y la ciudad de México renovarán la totalidad de sus cargos Diana Sempualteca Ahora Noticias Los candidatos de la coalición Todos por México al Senado de la República Nabel Alvarado Florentino Domínguez cerraron campaña en el municipio de Xalostoc Los candidatos de la coalición Todos por México al Senado de la República Anabel Alvarado y Florentino Domínguez cerraron sus actividades de campaña en el municipio de Xalostoc acompañados también del candidato a la Diputación Federal por el Distrito 1 Mariano González Aguirre El primero de julio lo que está en juego es la posibilidad de tener un país mejor de tener un México que siga avanzando de tener un Tlaxcala que siga creciendo y en el que podamos todas y todos tener oportunidades eso es lo que está en juego el primero de julio El aspirante a la Diputación Federal Mariano González Aguirre subrayó que el campo es una de sus prioridades Por su parte la candidata de la Megalianza a la Diputación Local por el Distrito 3 Mónica Morillón se comprometió a representar al sector primario en el Congreso del Estado Sabemos de esas necesidades y que hoy tenemos el compromiso de redoblar ese trabajo y ese esfuerzo para que las necesidades en nuestro sector campesino que esas reglas de operación a nivel federal se puedan regular para que tengan mejores beneficios Acompañados de simpatizantes provenientes de los municipios de Chalostoc Terrenate Zompantepec Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata los candidatos coincidieron en que José Antonio Mit es la mejor propuesta para convertir a México en una gran potencia Adán Morales Ahora Noticias El consejero electoral Norberto Sánchez Briones informó que hasta el momento no han registrado ningún incidente durante el proceso de entrega de paquetes electorales Como parte de los preparativos para la jornada electoral del próximo 1 de julio el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones registra un avance de entrega de los paquetes electorales superior al 60% con la debida vigilancia en la que participan policías estatales y municipales De acuerdo con el consejero Norberto Sánchez Briones se busca dar certeza a la ciudadanía de que podrán expresar de manera libre su decisión En el instituto también tenemos ya la seguridad tanto municipal como estatal que nos están apoyando durante día y noche en las madrugadas que estamos saliendo y entregando paquetes electorales tenemos la vigilancia con nosotros y creo que hay una garantía y una certeza a la ciudadanía de que haremos un buen trabajo el próximo 1 de julio y que salga a votar libre tranquilo y que todo lo hagamos de manera civil Nosotros estamos planeando que vamos a terminar el día jueves este porcentaje yo calculo que estamos ya casi al 60-70% de la entrega de paquetes electorales faltan unos porque dependemos de los horarios en los cuales nos reciban los presidentes de casi ya Sánchez Briones dijo que se reforzarán las medidas de seguridad para que no haya desconfianza en el desarrollo de los comicios ni se registren situaciones que se presten a suspicacias Marcar bien la tinta indeleble marcar bien la credencial con nuestra marcadora la credencial de elector para que no se vuelva a utilizar tener muy claro que en la lista nominal que estamos llevando el nombre de quien está votando y sobre todo lo que es la posibilidad de la firma a través de la boleta recuerden que esta práctica es una práctica que ya no se estaba haciendo muy recurrente porque la boleta electoral tiene muchas medidas de seguridad tiene más medidas de seguridad a veces que un billete de los que traemos en la cartera entonces eso ayuda mucho a la garantía de la ciudadanía de que pueda salir a votar libremente Diana Zempolteca Ahora Noticias Vamos a una pausa pero antes agradecemos a la gente que nos está escribiendo Javi Molina Hugo Ángel René Díaz Serrano Roberto García Ana Marinava Silvia Guerrero Carlos Martínez Sarai bueno tantos saludos como por la trivia así es que bueno pues mañana en la primera emisión tendremos la respuesta del ganador y la respuesta correcta de la trivia de este día vamos a hacer una muy breve pausa no se vaya regresamos ocho de la mañana con treinta y dos minutos recibimos otra vez y con muchísimo gusto a Pepe Hernández el señor de los deportes Pepe otra vez te saludo con gusto hola Carlita ¿cómo estás? muy buenos días créeme que el gusto es totalmente mío sobre todo porque en esta ocasión vamos a hablar respecto a lo acontecido el día de ayer durante el partido de la selección mexicana contra Suecia sí sabemos que perdió tres a cero pero la alegría está porque avanzamos a los octavos de final con muchas sorpresas que nos tienes efectivamente Carlita ¿qué te parece si arrancamos con esto? adelante muchas gracias auditorio bueno pues el día de ayer estuvimos con ustedes cerca en la capital clasalteca viendo este partido de la selección mexicana y aquí le presentamos el color del encuentro que realizó nuestro compañero Manuel Águila llegó el día esperado por la afición mexicana tercer partido para la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 un juego ante Suecia donde era empatar o ganar decenas de tlaxcaltecas presenciaron el juego frente a la pantalla que se instaló en el primer cuadro de la ciudad el nerviosismo y entusiasmo era notorio en los rostros de la afición primeros 45 minutos y el marcador se mantenía en empate los nervios estaban latentes entre la concurrencia pues el gol a favor de México no llegaba los ánimos cambiaron cuando al minuto 50 Agustinson puso adelante al equipo sueco los sentimientos de frustración eran evidentes y fueron mucho más cuando al 62 y 74 Granbitz y Álvarez pusieron el 3 por 0 definitivo los rezos porque el partido entre Corea del Sur y Alemania terminara era con mucho fervor pues la victoria de Corea de 2 por 0 era favorable para el equipo mexicano pues el tri podría avanzar a la siguiente ronda el juego terminó y no hubo celebración como se esperaba pues la afición reconoce que Corea nos echó la mano muy nervioso y pues gol de Corea ahí está el gol no pues sí ya México con la calificación asegurada no era la manera pero pues se logró pues muy emocionada la verdad desde el principio no he dudado de que México puede lograrlo pero sí se vio que ahorita a México le hace falta apretar un poquito más nada más que no se confíe y ya con eso estamos gracias a Corea que al final de cuentas nos ayudó un poquito dependimos de la mano de Corea obviamente pero pues así es esto así es el fútbol que hay que hacer no se puede hacer nada por más que quiéramos apoyar a la selección no da más esperemos y esperar que para el siguiente partido bueno pueda jugar como contra Alemania que le pongan ganas que le echen ganas que es lo primordial jugaron bien contra Alemania no sé si fueron cayendo ahorita la selección está en octavos de final y se asegura que habrá más nerviosismo y rezos para el próximo juego del equipo mexicano que será el lunes 2 de julio a las 9 de la mañana bueno pues ya vimos muchas emociones durante el partido alegría al comienzo y después desesperación decepción y nerviosismo pero al final una alegría bastante agridulce por este pase a los octavos del final esto fue durante el encuentro pero después del partido por supuesto esperábamos que ganara la selección y que hubieron festejo no fue así sin embargo unos caxaltecas ya lo mencionábamos se encontraban contentos y además estuvimos ahí para presenciar ese partido mi queridísima a Isled y además un invitado especial quiere saber de quién se trata cheque la siguiente nota llegó el día de la verdad México llegaba ante Suecia inspirado con 6 puntos y con la esperanza de avanzar primero de grupo es por eso que el equipo de Ahora Noticias salió del estudio para vivir este cotejo cerca de ustedes hola amigos de Ahora Noticias nos encontramos Ais y yo desde la capital tlaxcalteca para ver el encuentro de México contra Suecia adivina qué Pepe te tengo una sorpresa enorme alguien muy especial nos acompañó este día ¿en serio? ¿quién? pues yo Pedro el reportero Pedro ¿cómo estás? ¿estás emocionado por este partido? estoy emocionado y a la vez nervioso oigan pues ¿qué les parece si vamos a ver este encuentro Ais? claro que sí acompáñennos ¡vamos! ¡vamos! ¡sí! empezó el partido los aficionados estaban muy nerviosos porque este encuentro ante Suecia era de vida o muerte y ahí nos encontrábamos entre la multitud Ais Pedro y yo el primer tiempo estuvo parejo pero para la parte complementaria todo fue sufrimiento sobre todo por las fallas arbitrales y los goles del rival que apagaron poco a poco la alegría de los presentes pero al final la suerte sí jugó a favor de México ya que Corea del Sur eliminó a Alemania la campeona del mundo y con eso al tricolor le bastó para avanzar a los octavos de final y nosotros nos fuimos los únicos satisfechos por este logro pues la verdad un poco triste esperaba un mejor resultado pero pues bueno estamos en la siguiente ronda así que está ahí ¿y tú Braina? pues estuvo muy lamentable depender de pues de otro equipo pero pues pasamos que yo creo que es lo importante lo bueno pudo haber sido muchísimo mejor pudimos haber visto un México más fuerte esperábamos creo que un partido muchísimo mejor yo siento que fue un partido que no es justo porque trabajamos dos anteriores que los ganamos muy bien pero este aunque no sepa derrota sirvieron los partidos anteriores para estar en octavos ¿qué mensaje le enviarían ustedes a la selección? pues que no se decepcionen le echen ganas y y para salir para que sientas lo que es una victoria tienes que saborear una derrota rayos hola Pedrito ¿dónde estabas? ¿por qué estás triste? pues es que 3 a 0 no es fácil superarlo claro que no Pedro pero no debes estar triste porque debes tomar en cuenta que aún así estamos en octavos y ganamos dos partidos y le ganamos a Alemania que es el campeón del mundo ok entonces ¿es por eso que estás feliz? claro que sí además Pedrito ve preparando tu playera verde porque México va a jugar el próximo lunes a las 9 de la mañana ok pues me la pondré el lunes entonces eso Pedrito ¿qué les parece si regresamos al estudio? vamos 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 México bueno pues estuvo el buen Pedrito seguramente lo veremos el próximo lunes además el gobernador de Tlaxcala Marco Mena se congratuló por el pase de la selección mexicana a la siguiente ronda de la Copa Mundial en Rusia y a través de su cuenta de Twitter Marco Mena comentó lo siguiente a dejar atrás el traspié con Suecia y adelante con todo frente a Brasil por supuesto recordemos que este partido contra Brasil es este lunes a las 9 de la mañana un partido bastante interesante en el cual esperamos que al tricolor le vaya bastante bien sobre todo para pasar a ese quinto partido y precisamente ya que estamos hablando de este sufrido pase a los octavos de final pues no cabe duda que en los últimos minutos del encuentro nos volvimos todos coreanos quién sabe por qué y sin duda también los mexicanos que están en Rusia se los agradecieron a la afición coreana y aquí le presentamos una nota al respecto adiós Alemania hinchas mexicanos y suecos festejaron el miércoles en Ekaterimburgo la clasificación de sus elecciones a los octavos de final del mundial el tri que tenía el pase casi asegurado cayó 3-0 frente a los nórdicos pero cuando los ánimos se esfumaban apareció Corea del Sur con una sorprendente victoria 2-0 sobre Alemania que eliminó a los actuales campeones del mundo y propulsó a México y Suecia a la fase de los mejores 16 Corea hermano ya eres mexicano en Ciudad de México los festejos de los aficionados fueron todos en agradecimiento a Corea del Sur ahora los mexicanos rezan para que la suerte los siga acompañando en octavos de final bueno pues mucha alegría por supuesto por el público mexicano que se encuentra en Rusia y por qué no también aquí en toda la república vamos a hacer rápidamente una recapitulación entonces de los resultados y por supuesto también cómo se encuentra ya la Copa del Mundo iniciamos con esta derrota de la selección mexicana 3-0 a manos de Suecia además en el mismo sector y lo que fue la sorpresa sin duda de este día también fue la derrota de Alemania 2-0 contra Corea del Sur y además decimos sorpresa porque sin duda se esperaba que Alemania defendiera su título sigue la maldición del campeón del mundo además vamos justamente a ver cómo queda la tabla de posiciones en primer lugar está Suecia con 6 unidades en segundo lugar se clasificó México también con 6 unidades pero con una diferencia de menos un gol en la tercera posición Corea con 3 puntos y quién lo diría al término de la jornada número 3 eliminado Alemania y además en el último lugar y precisamente pues la selección mexicana está muy contenta por este paso octavo de final a pesar de tener un cierre que no esperábamos mucho y muy decepcionante lo que se tiene que rescatar es que le ganó al campeón del mundo y además le ganó a Corea 2 por 1 de estos dos resultados deben sacar lo positivo para vencer a Brasil y precisamente ya que estamos hablando de la verde amarela Brasil le ganó 2 por 0 al equipo de Serbia en un encuentro en donde se clasificó también en primer lugar también en este mismo sector hubo un empate entre el equipo de Suiza y Costa Rica los de Costa Rica ya estaban eliminados matemáticamente y Suiza se clasificó en el segundo lugar también de este sector y vamos a ver también cómo se encuentran ya los resultados y las llaves de los octavos de final recordemos que Uruguay va contra Portugal Francia contra Argentina ahí está el partido de Brasil contra México España va contra la anfitriona Rusia Croacia va contra Dinamarca y finalmente Suecia va contra Suiza el día 3 de julio sin duda hoy también tendremos ya los últimos clasificados duelos muy importantes en donde vemos ya a los mejores de cada sector y hoy son los últimos partidos 9 de la mañana ya en unos minutos más para que no se los pierda Senegal va contra Colombia Japón va contra Polonia el partido sin duda de este día y de la jornada número 3 el encuentro entre Inglaterra y Bélgica un encuentro en donde están los dos mejores goleadores del torneo Lukaku y Harry Kane y finalmente Panamá quien ya está eliminado bueno pues querrá irse con la frente en alto ante Turquía esto a la 1 de la tarde así que auditorio pues estos son los encuentros no se los pierdan y por supuesto esperando ya tener a los últimos invitados en los octavos de final más adelante en las diversas emisiones informativas Carla pues tendremos los detalles de estos encuentros muy bien Pepe ya nada más recuérdanos el horario de el partido de México ya el lunes nada más para agendarlo si efectivamente recuerden 9 de la mañana seguramente antes si usted lo quiere ver en diferentes canales pues tendrán una previa pero a las 9 de la mañana en punto que será el inicio de este encuentro y bueno pues será el día lunes bien lo comentabas para iniciar bien la semana precisamente Carlita y por supuesto esperando que sea un triunfo de nuestra selección muy bien pues entonces que nos sigan en el noticiero y ya terminando que le cambien para poder ver el partido muchísimas gracias Pepe efectivamente Carlita que tengas un excelente día igualmente para ti vamos a continuar vamos a continuar con información para eso nos vamos hasta Citlaltepec en el marco de su feria anual el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino presentó el cartel de la corrida mixta entre matadores y novilleros en el marco de la festividad en el marco de la festividad anual de San Pablo Citlaltepec el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino presentó el cartel para la corrida entre matadores y novilleros al realizarse el próximo domingo 8 de julio el director del instituto Luis Mariano Andalco destacó que el municipio de Citlaltepec ha incursionado en los últimos años con festejos taurinos de calidad es una población que ya se ha distinguido por organizar eventos eventos taurinos el año pasado fue una novillada hoy están organizando una corrida mixta con dos jóvenes toreos tlaxcaltecas un novillero que es una de las cartas fuertes de Tlaxcala en esta corrida participarán los matadores Gabriel Sánchez el Gavi y Alejandro Lima el Mojito además de Ulises Sánchez el ciclón de Tlaxcala que liderarán cuatro ejemplares de la ganadería de García Méndez creo que nos beneficia a todos que esto se lleve bien que el turismo regrese a estas ferias que es lo que trae dinero trae dinero trae dinero trae empleos hacia los pobladores y que bueno pues lo tenemos que cuidar y esto es parte fundamental de lo que puedan hacer las instituciones pero principalmente la gente del pueblo la gente de los ciudadanos que viven ahí la plaza de toros será portátil con una capacidad de tres mil personas y acceso gratuito previo a la corrida se presentará un grupo de recortadores de América además de un festejo con toros en las principales calles de Citlaltepec con todas las medidas de seguridad y reglamentos Adán Morales ahora noticias vamos a hacer una muy breve pausa son exactamente las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos no se vaya quédese con nosotros ocho cuarenta y ocho de la mañana vamos a más información nacional el presidente del comité académico del voto informado 2018 Fernando Castañeda Sabido afirmó que 75% de los candidatos a puestos de elección popular a nivel federal y local pusieron a disposición de los ciudadanos información veraz útil y oportuna sobre sus programas y plataformas en conferencia de prensa junto con el director de educación cívica y participación ciudadana del Instituto Nacional Electoral Héctor Arámbula el catedrático señaló que 1.685 candidatos a nivel federal y local atendieron la convocatoria de un total de 2.200 registrados lo cual dijo en general es una respuesta buena a menos de una semana de la jornada electoral en la que se realizarán elecciones locales y federales entre ellas la de presidente de la república marcar correctamente la boleta electoral resulta indispensable para que el ciudadano ejerza su derecho en plenitud es justo ante este derecho que el Instituto Nacional Electoral lanzó la iniciativa Voto Sencillo bueno el Voto Sencillo implica es una recomendación que le estamos haciendo a la ciudadanía en donde utilice la boleta como está diseñada cualquier marca que deje claridad en la voluntad del elector es válida pero una vez más normalmente utilizamos la cruz la X o la palomita o la carita feliz o alguna marca que deje ver que es un signo de aceptación de la candidatura o el emblema del partido político por el que estás votando si quieres votar por una candidatura no registrada escribes en el recuadro de la candidatura no registrada y listo pero lo más relevante aquí es que debes dejar en claro tu voluntad por quién estás votando y me parece que ahí si identificas un solo recuadro un candidato es una recomendación que estamos haciendo sin que signifique que se pueda votar de la otra forma el Instituto Nacional Electoral instalará el domingo primero de julio 156 mil 857 casillas en todo el país donde habrá elecciones concurrentes en 30 de 32 entidades por lo que se podrá votar en una casilla única por los cargos federales y locales El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a la selección nacional de fútbol por su pase a octavos de final de la Copa Mundial a través de su cuenta de Twitter el mandatario mexicano señaló gracias a mi selección por una emocionante primera fase ahora a ver hacia adelante ya estamos en octavos de final nuestro apoyo total para seguir triunfando unidos a los mexicanos nada nos detiene esta mañana el equipo mexicano clasificó los octavos de final de la Copa Mundial de manera dramática gracias a que Corea del Sur venció 2 a 0 a Alemania por lo que la derrota de hoy por 3-0 ante Suecia terminó de manera feliz 8 de la mañana con 51 minutos la Profeco emprendió el operativo turístico vacacional para regular las prácticas comerciales verificar que los proveedores cuenten con los precios a la vista la Procuraduría Federal del Consumidor a partir de este 22 de junio emprendió el operativo turístico vacacional para regular las prácticas comerciales además de verificar que los proveedores cuenten con los precios a la vista entreguen debidamente los comprobantes de las compras realizadas y cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Consumidor estas acciones se llevarán a cabo hasta el próximo 22 de agosto tiempo en el que se prevén realizar más de 200 visitas a distintos comercios como tiendas de conveniencia prestadores de servicios turísticos bares restaurantes entre otros además se contará con el apoyo de algunos módulos instalados en sitios estratégicos como es la central camionera para que se respeten las corridas programadas y los precios establecidos los municipios de Tlaxcala Chautempan Zacatelco San Pablo del Monte Calpulalpan Huamantla y Nanacamilpa serán en los que se incrementen las visitas cabe señalar que en el caso de Nanacamilpa se coordinan acciones para que los turistas que acceden al Santuario de la Luciérnaga no vean afectados sus derechos Diana Zempualteca Ahora Noticias 8.52 de la mañana también sobre estas vacaciones el Campamento Esperanza ofrece una alternativa de diversión y entretenimiento en este verano Campamento Esperanza ofrece una alternativa de diversión y entretenimiento en el campamento de verano le invita su director Tomás López somos un campamento con 46 años de experiencia somos de los campamentos pioneros aquí en México y somos uno de los secretos mejor guardados en Tlaxcala porque llevamos 30 años desarrollando programas de naturaleza de cultura de aventura aquí mismo en Tlaxcala para niños y jóvenes y adultos de toda la república inclusive también extranjeros La primera opción es de martes 17 a sábado 21 de julio la siguiente es de martes 24 a sábado 28 de julio son programas que incluyen senderismo campismo deporte de aventura como tirolesa rapel escalada todo ello por supuesto en forma sumamente segura por personal calificado con equipo certificado y por supuesto que sea de disfrute donde el niño el joven toma la opción de participar y decide cómo superar retos y crecer en el proceso a estas opciones se unen los talleres artesanales y las luciérnagas pueden participar niños desde 6 años y jóvenes hasta los 17 años informes en la página web www.campamentoesperanza.org en facebook o en whatsapp 55 32 35 10 23 Edith López ahora noticias son las 8 de la mañana con 54 minutos vamos ahora a la información artística cultural de Tlaxcala a partir del 26 de junio Mariela Sochitotol es artista del mes en el museo de sitio del centro de las artes en San Luis Apisaquito jueves 28 museo de arte de Tlaxcala le invita a la noche de museos con arte acción performance de Jonathan Farías Miguel Brama Santos y Mario La Lima a las 19 horas la entrada es libre Teatro Chicotenca le invita al concierto tributo a los Beatles con Axel Van a las 18 horas viernes 29 de junio el grupo de danza folclórica Sharap Tlaxcalteca le invita a su fusión de gala a las 17 horas en el Teatro Chicotencat Casa de la Nube le invita a la presentación del libro Voces de Fuego de Teresa González Cuamazzi a las 17 horas en calle Martín López número 7 a Tempa en Tlaxcala a las 18 horas La Bruja Esdrújula en Casa Contarte viernes y sábados de junio y julio La soprano Jennifer Cano ofrece un concierto didáctico en el Auditorio Nicanor Serrano del Centro Cultural ITC Zacatelco a las 18.30 horas cuota de recuperación 50 pesos El Coro Infantil Juvenil de la ciudad de Tlaxcala celebra su noveno aniversario con un concierto en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción a las 19 horas La programación de talleres y cursos durante el mes de julio en el Centro de las Artes continúa con litografía Danza y Música informó Magdalena Hernández Gutiérrez coordinadora del proyecto de formación, capacitación y profesionalización para creadores y promotores culturales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura En el Tebact iniciamos también el 16 de julio un curso con Travis de litografía y en las áreas de música vamos a tener actividad ya muy importante un seminario de jazz que se va a llevar a cabo en la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala la sede está aquí en el Centro de las Artes y el Festival Pedagógico Musical que se va a llevar a cabo en la sede de Casa de Música que es en el Palacio de la Cultura María Eugenia Rosas Galindo impartirá el curso formativo y de capacitación de danza clásica del 2 al 31 de julio En este periodo si ya aperturamos por ejemplo en el curso de danza clásica que inicia la próxima semana con la maestra Maru Rosas ahí tiene a partir de 8 años va a tener ballet a nivel inicial que es algo que nos está pidiendo muchísimo la gente entonces para que las niñas niños que tienen esa inquietud de una formación en danza clásica pueden venir aquí al Centro de las Artes Este pendiente se abrirán más cursos y talleres en el transcurso del mes y año para mayor información e inscripciones pueden llamar al número telefónico 012414188960 extensiones 143 y 144 o en redes sociales Edith López Ahora Noticias A finales del siglo XIX tomar un ferry era la única forma de cruzar el río East entre Nueva York y Brooklyn por entonces dos ciudades independientes las heladas fuertes lluvias y otros muchos problemas hacían que esta ruta se cancelara con frecuencia así que el ingeniero John August Rivlin propuso construir un puente que uniese Manhattan con Brooklyn tras varios años trabajando en el proyecto y buscando la financiación el 3 de enero de 1870 comenzó la construcción del puente de Brooklyn que no terminaría hasta el 24 de mayo de 1883 el puente alcanzó gran fama mundial de forma inmediata pues se trataba del primero suspendido mediante cables de acero además durante 20 años fue el puente colgante más largo del planeta con 1.825 metros de longitud hoy esos cables de acero y sus dos torres neogóticas que se elevan hasta los 84 metros por encima del agua conforman una de las estampas neoyorquinas más reconocibles y ya con esta información nos vamos nos despedimos antes queremos agradecer a la gente que nos sigue escribiendo como José Antonio Espinosa Valencia Carl Pérez Saray Mejía Miguel Hernández Méndez Eloy Palafox Rocio Castro Lira Ana María Nava nuestra compañera está triste porque le iba a Alemania ni modo como último de grupo se fue además el líder mundial bueno Carlos Lira Quino como sufrimos en el partido de ayer verdad bueno efectivamente siguen los ecos del partido de ayer pero ya hay que concentrarnos porque viene algo grande que es México contra Brasil un día después de las elecciones muchas cosas para este fin de semana y el día lunes así es que hay que estar muy concentrados agradecemos que nos haya acompañado durante toda la emisión y también la invitación para que nos acompañe más tarde a las 12 el avance informativo y ya para las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias gracias gracias